En la audiencia de diputación de cargos contra los siete dragoneantes de la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, se conoció el modus operandis de los procesados, quienes son investigados por actos de corrupción con fines extorsivos. El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Valledupar desarrolló audiencias preliminares contra siete dragoneantes pertenecientes a la cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como La Tramacúa, quienes presuntamente se encuentran involucrados por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos. En la sala penal del ente investigador reveló todo el entramado criminal donde presuntamente se encuentran implicados estos siete funcionarios. La Fiscalía Primera Especializada, escrita al Gaula Cesar, contra la extorsión, indicó que los actos delincuenciales dentro del penal iniciaron desde marzo del 2019, a donde los sindicados, en complicidad con algunos internos, comercializaban celulares por valores de 1.200.000 pesos, una botella de whisky, 1.500.000 pesos, una hamburguesa, 200.000 pesos, una caja de arroz chino, 400.000 pesos, una libra de marihuana, 1.500.000 pesos, 2 millones de pesos por un paquete de SIM card. De igual manera, se supo que compraron un dron de 9 millones de pesos y otro de 35 millones de pesos. Uno de los informantes confirmó que todo se arreglaba dentro del penal. Entre los negocios que se les cayó fue una caja de licor por valor de 100 millones de pesos que las llevaba un dron. Luego de estrellarse con una pared, esta mercancía iba a ser entregada a un interno en el patio 1 de la Tramacúa. Y ese licor no se puede ingresar en las botellas de vidrio, porque obviamente se lanzan del exterior o principalmente por medio del dron, como se menciona entre ellos. Había cuadrado con los dragones de Valderrama, Rendón, el permitir el ingreso de estos elementos, una suma que superaba 100 millones de pesos. O sea, con esto habían coordinado en el mes de abril del año 2021, intentar ingresar unos celulares, unas drogas, unos sincares, unos modem que recibían o cobraban para el ingreso de los mismos sumas entre 600.000 y hasta 1.200.000 pesos por celular. En la sala penal, el ente acusador manifestó que cuenta con suficientes elementos probatorios, entre ellos los testimonios de Giancarlo Valderrama, Yoalber Valderrama, funcionarios del INPEC, quienes se encuentran presos señalados por los delitos de concierto para delinquir, y Enrique Navarro Díaz, quien estuvo detenido en el penal, además con interceptaciones de llamadas. CNC Noticias pudo conocer que la persona que realizaba las negociaciones dentro de la cárcel es un interno de nombre Filemón Palma. Cabe recordar que los guardianes fueron capturados en diferentes sectores de Valledupar y uno más en el Caquetá. Los siete capturados están señalados de pertenecer a la banda delincuencial Red de la Grande, quienes presuntamente cometían los actos delictivos en complicidad con algunos internos. Entre los funcionarios del INPEC capturados se encuentran Wesley Palacio Mena, de 33 años, conocido con el alias de El Nietzsche, Henry Rendón Henao, de 27 años, alias Henry, Fabián Ricardo Cangrejo Castillo, alias Cangrejo, Edgar Alejandro Martínez, de 33 años, alias Pazpi, André y Alejandro Durán Sánchez, de 33 años, alias Chaval, Jaime Alonso Herrera Flores, de 24 años, mi color, Henry Fernando Novoa Martínez, de 29 años, alias Henry. Con la audiencia de imputación desarrollada de manera virtual, los guardianes presuntamente inmersos en este proceso no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Debido a la prematura del tiempo, la medida de aseguramiento fue programada para este jueves en horas de la mañana. De ser hallados culpables, estas personas podrían pagar una condena entre 8 y 18 años de cárcel. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.